Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una jornada sobre medición del uso de las TICs en el sector de salud. No es la primera que hacemos, ya hicimos una en el 2014. Nos acompañan en la pautura el doctor Félix González, que es el representante del Ministerio de Salud Pública en el Comité de Dirección de Salud UY y trabaja en la Dirección General de Coordinaciones del Ministerio de Salud Pública y el ingeniero Carlos Salva, que es el asesor de la Dirección Ejecutiva de AGESIC. Los dejo en la palabra con el doctor Félix González. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acompañando esta jornada aquí hoy de otro hito más de este proyecto de salud UY, en el cual el Ministerio ha puesto y pone muchas esperanzas para poder cumplir muchos de los objetivos que desde el gobierno en la temática de salud se viene planteando desde el 2005 en adelante. la investigación sobre la utilización de la tecnología, la información y la comunicación en el sector salud. Para nosotros, desde que comenzamos este proyecto, me acuerdo en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, se nos exigía que marcáramos objetivos y metas en este proyecto y en esa exigencia para poder plantear las metas teníamos que saber de dónde partíamos. Era fundamental, por lo tanto, poder tener una encuesta de la utilización de las TIC en el sector salud. En ese sentido, entonces, desde la dirección del proyecto de salud UY, se consultó en el vecindario quién estaba trabajando en ese aspecto y sabíamos que Brasil estaba haciendo punta con ese tema y nos pareció interesante, más bien, le pareció interesante al Ejecutivo y a la gerencia de salud UY, poder interiorizarnos de lo que estaban haciendo, en el sentido de no sólo tener un aprendizaje como hemos hecho con este proyecto de todos los que van adelante en TIC en salud, sino que además tratar de adaptar lo que estaban haciendo a nuestro país para no sólo saber dónde estábamos nosotros y cómo medir si íbamos avanzando o no en el futuro, sino también poder compararnos con el resto de la región y del mundo. En ese sentido, entonces, se tomó como base ese estudio, se adaptó a Uruguay y se hizo la primera presentación, como decía Pablo, en el 2014, y ese es el camino que hemos recorrido. Para Uruguay es muy importante este proyecto de salud UY, es muy importante medir su avance, es parte de los objetivos del Ministerio de Salud Pública, creo que es un elemento fundamental las TIC en salud y su trámite principal, que es el registro en la historia clínica. decía, es fundamental para los objetivos de la reforma, porque estamos poniendo énfasis en este periodo, en no sólo hacer mucho más efectiva la accesibilidad en salud, sino que además para que esto sea posible, la interoperabilidad en la historia clínica, electrónica, va a ser fundamental para la continuidad asistencial, elemento este que nosotros consideramos fundamental para una adecuada atención. En ese sentido, entonces, como decía, en este periodo estamos poniendo énfasis en la complementación de los prestadores, y somos de los que creemos que sin un desarrollo de una historia clínica electrónica nacional, la complementación va a ser muy difícil de poderla plasmar en la realidad. Es por eso, entonces, que abrazamos con entusiasmo todo este proyecto, porque lo consideramos, como decía recién, fundamental en este proceso del aumento de la accesibilidad y de la continuidad asistencial en la atención. Era lo que tenía para comunicarles, les reitero el agradecimiento, y espero que hoy nos podamos todos enriquecer, del trabajo que se viene haciendo desde ese staff que constituye el proyecto de salud hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Félix González. En nombre de AGESIC y de la Dirección Ejecutiva, le damos la bienvenida a todos, a autoridades nacionales y representantes del exterior. simplemente para complementar, entonces, lo que ya presentó el doctor Félix, reforzar los aspectos del rol de AGESIC y en apoyo a Salud UI. Consideramos fundamental la aplicación de las tecnologías sobre los proyectos y el impacto que esto tiene sobre el ciudadano. Es decir, el objetivo central en todos los proyectos que desarrolla AGESIC y en este particular con Salud UI, es llevar la innovación, llevar la planificación hacia los procesos, hacia la mejora de los procesos que impacten en el ciudadano. En ese sentido, y en este evento en particular, una de las temáticas que tratamos y también está en la agenda de gobierno digital, es el manejo de la información. Manejo de la información que lo vemos en distintas verticales, en particular en la planificación, es decir, para planificar necesitamos saber, conocer los requerimientos que después puedan ser impactados en los proyectos. Y información que nos permita innovar. En esos dos ejes nos movemos y trasladamos, digamos, la estrategia hacia la ejecución de los proyectos. En cuanto a innovación y en particular, también queremos hacer un pequeño anuncio aquí y aprovecharla en esta instancia. AGESIC tiene internamente cuatro observatorios. Los observatorios son instrumentos justamente para analizar tendencias, investigar. Los cuatro observatorios de AGESIC actuales son a nivel de Sociedad de la Información y Conocimiento, Jurídico, Tecnología y Ciudadanía Digital. Vamos a desarrollar de la mano de Salud UI y el ecosistema de salud, un observatorio de salud en el cual se pueda trabajar este tipo de temáticas que desarrollen el análisis de la información y de ahí volcarlo a la mejora de los proyectos y los procesos. Particularmente, entonces, relacionado a esta instancia, se ha hecho un trabajo, digamos, de la mano de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en el cual se desarrolló una encuesta que los compañeros de Salud UI van a desarrollar ampliamente en la jornada. Para que una medición, bueno, en definitiva, es obtener esos detalles, esos insights, que se denomina ahora, digamos, también en término en inglés, en cuanto a qué está pasando en el ecosistema, hacia el nivel de instituciones, personas, ciudadanos, profesionales. Eso permite justamente aplicar, analizar y aplicar, digamos, análisis para mejorar las políticas y los procesos. En cuanto un poco a los antecedentes, bueno, se lanzó esta instancia de proceso de medición en 2014 y en 2016 se incorporó un relevamiento a nivel de usuarios. Ese detalle lo vamos a ver ahora a continuación con el equipo de Pablo Arefis. La metodología utilizada está basada en OCDE y se toma un modelo de referencia de Brasil también, que los colegas están aquí. Y bueno, finalmente, comentar que sin duda, digamos, a partir de estos datos, digamos, se ha ido mejorando, se ha ido impactando en la planificación y sin duda, digamos, como todo proceso, queda mucho por hacer y mucho por continuar, digamos, en este sentido. Así que, bueno, simplemente era esto un poco el resumen y agradecerle la presencia de todos ustedes. Agradecemos las palabras del doctor Félix González y del ingeniero Carlos. Bueno, la verdad, muchas gracias por venir. Hoy vamos a tener una agenda un poco apretada con varias presentaciones de referentes en la temática. Ahora vamos a detallar un poco los objetivos del estudio, junto con Cecilia Mujic, que fue la responsable del proyecto de medición. Posteriormente, Juan nos va a transmitir cuál fue la metodología del estudio y veremos los resultados después del mismo. A su vez, Andrés Fernández, que es nuestro experto chileno, así que no vamos a hacer ningún comentario sobre el partido reciente. Él nos va a comentar los resultados de la encuesta. Posteriormente, después del break, contaremos con la presencia de Fabio, Fabio Cene, que nos presenta CETIP Verde, que nos va a contar cuáles son sus experiencias en sus mediciones y cómo hemos venido trabajando, para después, finalmente, terminar de vuelta con Andrés Fernández con una visión global sobre la temática. Básicamente, los objetivos del estudio transitaron por el lado de medir, medir cómo estábamos, lo empezamos a medir en 2014, lo estamos continuando en la última medición que hicimos, incorporamos una nueva dimensión, que fue la de usuarios, como bien decía el ingeniero Carlos Alba, y estamos midiendo en pro de tener información suficiente como para tomar acciones. ¿A dónde nos lleva un poco eso? A comentarles que el desafío interno era enorme. Ya por finales de 2014, cuando hicimos la primera medición, básicamente era una foto, una foto del estado de situación. Hoy, metodológicamente es una foto, pero hay un comparativo. Ese comparativo era el gran desafío. El gran desafío de ustedes, en cómo estaban incorporando las TICs a partir de las necesidades y también del programa Saluduy en base a los cometidos que estaba teniendo y el trabajo que estaba haciendo con ustedes. Con satisfacción les vamos a decir que todo eso que se empieza a notar y ustedes mismos lo van notando, así como en su calidad de paciente o ciudadano, usuario del sistema, o trabajador de la salud, o simplemente administrador de las instituciones. Eso que uno empezaba a percibir, que había mayor incorporación de infraestructura, que había mayor incremento de las capacidades del uso de las tecnologías, bueno, lo van a haber reflejado en números. Esa percepción es cierta. Esa percepción que todos tenemos de que la infraestructura en los centros asistenciales, en los prestadores, está llegando, se está quedando, se está incrementando, y ustedes son los que están haciendo ese aporte, ¿no? Se están llegando los PCs, digamos, a los puestos de trabajo clínicos. Hay una visión que se va a quedar un poco demostrada en los resultados, que algunos prestadores ya no solamente incorporan equipos de TI, propiamente dicho, hablando del profesional técnico de informática, sino que empiezan a mostrarse un codimiento hacia la informática médica. O sea, hay incorporación de otros profesionales en los equipos de tecnología de las instituciones. Eso también habla de que hay un codimiento de la informatización, no solamente de los sectores administrativos, de las instituciones, sino a los sectores clínicos, hacia las capas clínicas, trabajando en lo que tiene que ver con historia clínica electrónica. Es más, cuando empezamos, hay una pregunta que se hace que muestra que todos los prestadores integrales tienen al menos algún sistema de historia clínica. O sea, no hay ningún prestador integral que no tenga nada. Es un cambio relativamente muy, muy fuerte. Van a haber cambios en la medición, que aunque la medición sea baja, el porcentaje de incremento es altísimo, es 200, 300%. Quiere decir que estamos ante muy buenos números, estamos ante perspectivas de las diferentes dimensiones muy buenas. El profesional clínico ya percibe el uso de la historia dentro de su ambiente de trabajo cotidiano. Empiezan a ver sistemas con funcionalidades de valor agregado, con soporte a tomar decisiones y ayuda al profesional en la tarea cotidiana. Empiezan a dilucidarse, digamos, lo que quiere el usuario. El usuario, como usuario de salud, sabe qué servicios pretende de las instituciones de salud y a cuáles servicios quisiera acceder. Así que tenemos un montón de información súper valiosa. A nosotros, en lo que tiene que ver, mirando un poquito ahora hacia adentro, vemos que, digamos, estamos contentos. Hay muchos prestadores que han incorporado estándares que hemos liberado en el ámbito del programa. Pero sobre todas las cosas, lo que más nos deja una satisfacción, digamos, es que la estrategia sobre la historia clínica electrónica podemos decir que estuvo asautada. En la medida en que cuando preguntamos qué tan lejos, cuál es la brecha, cuál es el gap entre la historia clínica actual del prestador y la historia clínica electrónica nacional o compatible con la nacional, es poca. Entonces, eso apunta a una estrategia federada que tuvimos en su momento de respetar las historias clínicas que tiene cada institución, sus inversiones, su idiosincrasia en dichos sistemas, su personalización de dichos sistemas. Por lo tanto, las brechas son cortas, los esfuerzos deberían ser ajustados. Estamos trabajando con ustedes, eso lo saben, los estamos continuamente invitando a trabajar juntos. Creemos que es posible, creemos que el momento en que se dio el lanzamiento de Saluduy era un momento a code para la situación de cómo venía informatizándose el sector. Y hoy van a ver que los números demuestran que se siguió invirtiendo. Se siguió invirtiendo en tecnología, pero se siguió invirtiendo en software, en sistemas, en servicios y en apoyo a los profesionales en su tarea. Básicamente, trabajamos en tres dimensiones. Agradecer a todos aquellos en los que los molestamos a través de la empresa contratada, yendo, participando, haciendo un delegamiento, llenando un cuestionario. El alcance básicamente fue a 32 instituciones de asistencia médica colectiva, fue a 5 seguros integrales, fue a ACE Central y 18 hospitales de ACE, más 30 centros asistenciales de la UDAP, 5 instituciones del subsector público, y 18 agencias médicas móviles de todo el país. Eso es a nivel de instituciones. Y después, hubieron encuestas a unos 600 profesionales que están divididos, unos 600 profesionales que están divididos en prácticamente 200 médicos, 200 licenciados y casi 200 auxiliares, y unos 800 usuarios que fue la dimensión que se incorporó. Los dejo con Cecilia, para que les cuente un poco la introducción al proyecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros en esta primera parte lo que queríamos sobre todo era darle un marco a la importancia de medir, porque entendemos que es necesario en cualquier programa o en cualquier actividad de la vida que hagamos, la importancia que tiene medir, porque lo que no se puede, como ustedes están viendo allí en la pantalla, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Nosotros lo que queremos desde Saluduy es mejorar, mejorar esa informatización, esa digitalización que se está dando en los servicios de salud, pero con un objetivo, que el objetivo es mejorar la calidad de atención del usuario, del paciente. Lo que queremos es poner al paciente en el centro. Por eso, evidentemente, en esta medición, lo que vamos a tener son muchos datos, no todos los datos y todas las dimensiones que vamos a presentarles van a aparecer hoy en los resultados, hoy los resultados que les vamos a presentar son los principales resultados. Hay mucha información que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con los colectivos que han trabajado con nosotros en este relevamiento, para que cada uno de esos colectivos pueda también verse a sí mismo y compararse. Y recalcar que la medición no es un tema de ranking, de decir yo estoy mejor que este otro o cómo estoy, sino cómo vengo avanzando, con las cosas que nos estamos planteando desde el programa. Entonces, el medir nos da una idea del contexto nacional en que está, o sea, desde el programa no podemos avanzar en algo que el entorno, el ecosistema no dispone, entonces tenemos que ir haciéndolo en función de los datos y de la información que tenemos para poder avanzar en forma compasada con las capacidades que tienen las instituciones y que tiene el colectivo de la salud. Podemos, con la medición también, proporcionar insumos para ver, bueno, cuáles son las áreas en las cuales tenemos que trabajar más. Tenemos que reflexionar sobre cuáles son las necesidades de los usuarios. Por eso, ustedes ven que en 2014 nosotros trabajamos dos dimensiones, que eran instituciones y personal de salud, y en el 2016 estamos incluyendo un nuevo grupo, que son los usuarios de la salud. porque evidentemente, ya como lo dijo Pablo, tenemos un grupo de gente que ya está realmente maduro y preparado para este cambio. Y también porque evidentemente con los datos podemos proporcionar información para el desarrollo y la formulación de políticas públicas. Bueno, en realidad, contarles que el relevamiento evidentemente es el estado del arte de la apreciación de las TIC, de cómo están en la salud, es ver el uso y el aprovechamiento y cómo se están trabajando en esto, en las instituciones, tener un marco que nos permita avanzar en la medición propia del programa, que nos esté dando de qué manera vamos avanzando también desde el programa, y evidentemente vamos a contribuir en los aspectos de conducción técnico-política que tenga, y en los aspectos también administrativos y gerenciales del programa. Bueno, como ya algunos de ustedes saben, nosotros para la medición utilizamos algunas referencias internacionales, hicimos un... llevamos en realidad adelante la metodología OCDE con una adaptación al país. No vamos a hablar acá de cuál es esa metodología, lo que vamos a hacer acá es compartir con ustedes todo lo que fue la experiencia del relevamiento, y sobre todo destacar que tuvimos un partner, un aliado, que fue CETIC-BR, y agradecemos a Fabio y a Marcelo que están acá acompañándonos desde Brasil, desde CETIC-BR, que ellos fueron los que impulsaron esta medición en la región, y fueron el primer país de la región que lo llevaron adelante, y nosotros fuimos el segundo país con esa cooperación de ellos. Igual que en la tabla de posiciones. Sí. Igual que en la tabla de posiciones, me dice, me está apuntando. El único problema que tenemos, por suerte tenemos el invitado de Chile que, bueno, decidimos que ganaran para que hoy saliera lo mejor posible. Así que... Está contento. Sí. Esperemos que lo... Bueno, esto es solamente para que ustedes vean en cada uno de los universos que vimos. Es decir, estudiamos el tema de qué está pasando en las instituciones, qué está pasando con los registros electrónicos, con la infraestructura, con la gestión de TI, con la existencia de áreas de TI específicas que están trabajando. En cuanto a los profesionales de salud, miramos el acceso, el uso, la motivación a las barreras que pueden existir, y la apropiación. Y en el... Esto es mejor usarlo tú. ¿Qué te parece? Y en los usuarios, justamente era la primera... Es la primera vez que tenemos esta aproximación, y estamos viendo cómo ese usuario se transforma en una parte activa, ¿no? De lo que tenemos que tener en cuenta, porque él también ya sabe lo que quiere, y qué es lo que quiere más, y qué es lo que quiere menos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando. Ahora los vamos a dejar con la presentación ya directamente de la metodología y de los resultados. Comentarles que estos datos van a estar disponibles en formato innominado y agregado, pero sí los vamos a disponibilizar, como es un poco la política que viene llevando a cabo GESIC y de los observatorios. Igualmente vamos a generar esas instancias con cada colectivo para profundizar. El informe es enorme, tiene muchísimos datos, acá simplemente se harán mostrar los principales, pero la idea es que esta información sirve para todos. Sirve obviamente para el programa, pero sirve para cada una de las instituciones para poder tomar acciones para y hacia los cambios que estamos gestionando. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Bertón, soy coordinador de monitoreo en AGESIC, me corresponde ese cartel, digamos, pero bueno. Gastón Díaz, me cambié yo, me cambié yo. Gastón Díaz, que es el representante de la empresa, en este caso que fue la que ejecutó el trabajo de campo, de equipos consultores. Y bueno, la idea ahora es presentarle un poco bien rápido la parte más aburrida del estudio, que es la parte metodológica, que me parece importante repasar, porque es un estudio que nosotros entendemos que es bastante complejo en este sentido. Bien. Algunas de las cosas que vimos recién, pero medimos a tres niveles, instituciones de salud, profesionales y usuarios. Bien. Profesionales, usuarios, mejor dicho, usuarios es el nivel más habitual, digamos, en el que trabajamos, entonces es una metodología bastante simple, digamos. Vamos a ver que con profesionales y con instituciones se complejiza bastante. Bien. A nivel de instituciones vimos infraestructura y gestión, registro electrónico de actos clínicos, historia clínica electrónica, servicios telemáticos ofrecidos al paciente y telemedicina. No todos los resultados, no todas estas dimensiones van a estar contempladas en esta presentación que está pensada para ser de una hora y en realidad hay muchísima información, hay mucha más para ver en el futuro. Bien. A nivel de profesionales, acceso a TIC en el hogar, acceso y uso de TIC en el lugar de trabajo y actitudes hacia las TIC, opiniones, bien. Y a nivel de usuarios, acceso a TIC, uso de TIC y conocimiento, uso y actitudes hacia los servicios online de salud. Entre las instituciones, que es el mapa más complejo, digamos, relevamos prestadores integrales, públicos y privados, hospitales ACE y centro de la red de atención. Cuando hablamos de hospitales ACE, hablamos de los hospitales de referencia en Montevideo y los de referencia en cada departamento. Hospitales y prestadores parciales del subsector público, Banco de Seguro del Estado, EPS, etcétera, y emergencias médicos móviles. Médicos a nivel de profesionales, licenciados de enfermería y auxiliares de enfermería, y a nivel de usuarios, población general mayor de 18 años. Y acá empezamos con la parte más complicada, digamos, un poco más densa es, a nivel de instituciones, digamos, el universo que cubrimos, que es esas instituciones que mencionaba recién, es muy complejo y muy heterogéneo. Y como bien decían hoy, el cuestionario, digamos, o la herramienta de relevamiento de información está pensado para que sea comparable, pero el diseño muestral, digamos, de este estudio está muy adaptado a nuestra realidad. Está muy pensado para la realidad uruguaya. Entonces, tiene un montón de peros y un montón de asteriscos, digamos, esa descripción metodológica, porque no tenemos un universo de 100 instituciones y las encuestamos al barrer, sino que para cada tipo de prestador, digamos, tenemos que tomar decisiones diferentes, para poder obtener la mejor información para Uruguay. Por mencionarles algunas características, a nivel de prestadores integrales, digamos, vamos a un censo, ¿bien? O sea, relevamos información de todos los prestadores integrales, siempre puede haber alguno que rechace la encuesta, etcétera, pero no es una muestra, sino que tratamos de ir a todos, creo que nos faltaron tres. Y con esa información que relevamos, cubrimos al 97% de los usuarios del sistema, como, bueno, para mostrarles que efectivamente, digamos, la cobertura es muy amplia, digamos, no nos quedó afuera ninguno de los grandes, ni nada, entonces está casi totalmente representada la población uruguaya que se atiende en un prestador integral. A nivel de ACE, también el diseño es muy complejo, digamos, entre los resultados que presentamos hoy, vamos a ver la opinión de ACE como una unidad, ¿bien? La opinión, o mejor dicho, la información de ACE como unidad, pero también se relevaron, como les decía, hospitales y centros de la RAP. La idea es que ACE, posteriormente pueda tener información, pueda hacer un doble clic, digamos, y que ACE pueda ver las diferencias o la heterogeneidad que tiene en esos diferentes centros, ¿bien? Para el informe de hoy, digamos, tomamos a ACE de nuevo como unidad, digamos, la información que nos brindaron centralmente, ¿se entiende? Hay aplicaciones que ACE, puede tener o puede disponer hoy en alguno de sus centros, pero no en todos, ¿bien? Entonces, hoy, de nuevo, consideramos la opinión de ACE en su totalidad, pero posteriormente van a poder ver las diferencias entre los diferentes centros de ACE, ¿bien? Y entre las emergencias médico-móviles, ahí sí hicimos una muestra, no hicimos censo, ¿bien? Es una muestra estratificada por región y por número de usuarios. Dividimos el conjunto de emergencias, digamos, según el peso que tiene con cada usuario, para que no nos, no encuestar solo a 20 de las emergencias más chicas, etcétera, ¿no? Es un muestreo estratificado, como le decimos, en este tema. Y la modalidad, y de nuevo me detengo un ratito, es, es otra de las complejidades de este estudio, ¿bien? Como les decíamos, la referencia para el cuestionario la tomamos de estudios internacionales, no reinventamos la rueda, digamos, sino que tratamos de, bueno, de allanar el camino, tomar, ver qué se hacía en otros países, y sobre todo, no perder esa posibilidad de comparar. Pero, la información que se recoge, gracias a eso, digamos, es muy diversa, es muy variada, digamos, hay información de todo tipo, en cada una de las entrevistas. Entonces, es prácticamente imposible poder solucionar, o mejor dicho, completar esa información en una sola entrevista. Porque tendríamos que tener un comité de 20 personas respondiendo, digamos, no hay información que tiene que ver mucho con el hacer médico, hay otra que tiene que ver con el hacer de los informáticos, hay otra que tiene que ver con decisiones políticas de la institución, digamos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, cuando hablamos de multimodales, fuimos a todas las instituciones, tuvimos una entrevista presencial, muchas veces se le dejó el cuestionario, muchas veces se completó por teléfono, muchas veces recibimos información por correo, etcétera. Bien. Bueno, esto muy brevemente, pero como les decía, a nivel de ACE, digamos, además de ACE como central, fuimos a hospitales y centros de la RAP. Bien. Hospitales, nuestro universo es 23, por eso que les decía, los principales hospitales de Montevideo, más cada uno en cada departamento, encuestamos 18 de esos 23. Centros de la RAP, sí hicimos una submuestra, de 28 encuestamos a 13. Mutualistas, 32 de 36. Bien. Emergencias Médicos Móviles, bueno, los seguros, que llegamos a 5 de los 6. Emergencias Médicos Móviles, también, como les comentaba, fue una muestra estratificada, y llegamos más o menos a la mitad, 18. Instituciones de subsector público, 5 de 6. Bien. La muestra, de nuevo, más allá de la complejidad, digamos, y que en algunos casos ni siquiera es una muestra porque es un censo, vamos a todos, es muy robusta y sobre todo, bueno, tiene esa particularidad, digamos, que cuando uno a veces ve un estudio que tiene 90 casos, cuando hablamos de población en general, parece muy poco, pero en este caso, estamos hablando de las mismas instituciones relevadas a la información en el 2014 y hoy nuevamente, relevada a la información. Se puede hacer casi comparación, caso a caso, de la evolución de cada una de esas instituciones. El perfil de las instituciones relevadas, bueno, el 60% pertenecen al sector público, 40% al privado, bien, 41% están en Montevideo y 59% en el interior, bien, la sede central, digamos, y en tipo de institución, digamos, si cortamos por tamaño, digamos, vemos que también tenemos una muestra relativamente heterogénea con un 26% de hospitales con más de 100 camas, digamos, hospitales con 100 camas o menos, un 34% y sin internación, 40%. Acá hablamos de todo, ¿no? Y en estos casos están emergencias, médicos móviles, etcétera, incluidas ahí. A nivel de profesionales, bueno, la encuesta profesional es más simple, así que lo voy a aburrir menos todavía, pero es de la modalidad telefónica, es una encuesta relativamente breve, de 15 a 20 minutos, el padrón de profesionales, digamos, bueno, no fue proporcionado por el Ministerio de Salud Pública, bien, y, bueno, incluye a todo médico, licenciado, auxiliar de enfermería, habilitado por el MCP, que resida en el país y que estén en actividad y además en una actividad vinculada a la salud, ¿no? Por algún caso que pudiera saber de alguien que esté dedicado a otra cosa. La muestra es no proporcional, digamos, ¿no? Lo que hacemos en este caso es, bueno, teníamos un número finito de encuestas para hacer, digamos, habíamos pensado en hacer 600 encuestas y la hicimos no proporcional para poder representar bien a los licenciados de enfermería, bien, que como dice ahí, representan al 12% del total de profesionales, pero para esta encuesta nosotros hicimos 200, 200 y 200, digamos, ¿no? Para poder tener aperturas para cada uno de los grupos analizados. Después los resultados se presentan ponderados, digamos, ¿no? A los licenciados de enfermería que en este caso están sobre representados, les damos el peso que tienen, digamos, en el universo de los profesionales. El perfil de los profesionales encuestados, bueno, se ajusta mucho al universo que teníamos enfrente, digamos, ¿no? Este es una población muy feminizada, digamos, 76% mujeres, 24% hombres, bien, la profesión médica quizás es la que tiene esta más masculinizada, pero igual las mujeres son más, 65% mujeres, 35% hombres, entre licenciados de enfermería 92% son mujeres, bien, ahí hay un tema de redondeo, pero, y 83% entre auxiliares de enfermería, bien. si miramos la composición por edad, digamos, bueno, el 29% tienen entre 18 y 34 años, 35, 34% tienen entre 35 y 44 años, 28% tienen entre 45 y 59, y 9% tiene 60 años y más, bien, obviamente, esto no representa las proporciones de la población general, porque en este caso ya hay mucha gente que después de los 65 años abandona ese 9% es muy chico si lo comparamos con la población general, es obvio. A nivel de la profesión médica, digamos, en ese sentido, es la más envejecida de las que vemos en este cuadro, bien, la que tiene el perfil de edades mayores, bien, y la de auxiliares de enfermería, la que tiene el perfil más joven. Bueno, el 42% de los profesionales encuestados reside en el interior, 57 en Montevideo, bien, eso es un dato interesante también, porque está invertido a lo que es la proporción de la población en general. Y por último, la encuesta de usuarios, y bueno, también los detalles metodológicos son mucho más simples, en este caso es una encuesta de teléfonos celulares, bien, es una, se sube un bloque de preguntas a una encuesta regular que tiene equipos consultores, que se utilizan en general para tratar dos o tres temas, y en la jerga se le denomina encuesta ómnibus, bien, porque suben y bajan temas, y bueno, es una encuesta que es representativa de la población, se realizan 400 casos por mes y nosotros nos subimos en dos mediciones, o sea que tenemos una muestra de 800 casos, bien, y representamos de nuevo a la persona de 18 años y más con teléfono celular, bien, la opción de ir a teléfono celular, digamos, es, bueno, responde a varias cosas, pero la cobertura de teléfono celular entre personas de mayores de 18 es del 90 y largo por ciento, no sé, 95 por ciento aproximadamente, y eso hace que personas que estén en actividad, que estén trabajando, etcétera, digamos, puedan ser seleccionadas para la encuesta, cosa que no nos pasa cuando hacemos a veces encuestas cara a cara, digamos, que si bien las personas sorteables en la encuesta cara a cara son el 100%, en un horario razonable de encuesta no los ubicamos, ¿no? Entonces, bueno, confiamos que la muestra con teléfono celular era una buena muestra, en general las empresas del mercado ya están trabajando con esa metodología para estudios diversos. Y bueno, por acá quedó la parte de Árida, y empezamos con los resultados, Cecilia, cuando quiera. Bueno, como les contamos, ahora sí vamos a los temas de resultados y como les explicamos ya, evidentemente el nivel de la cantidad de información que hay es muchísima. Hoy vamos a estar presentando solo algunos resultados que creemos que sí vale la pena compartir con ustedes, después vamos a tener un informe al cual ustedes van a poder acceder y ver mucho más en profundidad cualquier tipo de inquietud o de área que quieran específicamente ver a mayor profundidad en ese informe. Comenzamos entonces con los profesionales de salud y en este... lo que vemos aquí y ustedes lo están viendo en la pantalla es un franco aumento del personal que tiene acceso a una computadora un portátil o un tablet para trabajar. ustedes ven allí que en la misma proporción hay un aumento de 15 puntos y miramos el comparativo entre 2014 y 2016 y en la misma proporción también están los que nunca tienen o sea y a destacar que evidentemente en todos los segmentos que analizamos ha habido un aumento eso quiere decir que de punto de vista del acceso que tiene el personal de salud para trabajar en ese momento hemos tenido una mejora. Si miramos entonces la frecuencia del uso de la computadora cuando está en contacto con el paciente vemos que desde 2014 a 2016 ese porcentaje pasó de 38 a 62% o sea que los profesionales están diciéndonos en un 62% que cuando están frente al paciente están teniendo una computadora para trabajar y cuando miramos qué tipo de datos ellos consultan estamos viendo que del 2014 al 2016 ha habido también un franco aumento como ustedes ven por ejemplo allí cuando consultan datos de análisis de laboratorio de un 34 a un 60% les vamos a trabajar sobre esos primeros que son los que aumentaron más de 20% el diagnóstico de problemas los principales motivos que le llevaron al paciente a atenderse o a consultar y evidentemente bueno los datos patronímicos que son siempre los que hemos tenido acá lo que es de recalcar es aquellos primeros cuatro grupos que han aumentado más del 20% cuando hablamos de los de los de lo que llamamos los impactos valorados no es decir nosotros en el relevamiento se 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 relevaron por un lado qué era lo que pensaban los profesionales de salud en relación a qué impacto positivo puede tener la utilización de las TIC en los servicios de salud en la primera medición de 2014 nosotros veíamos que había una 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 mayor digamos adherencia del del sector del de enfermería donde este veían que había buenos impactos positivos entre los que están allí la mejora en la eficiencia de los procesos de trabajo la disminución de los exámenes la mejora en la calidad de atención todos los que ustedes pueden ver a la derecha que no sé si ustedes leen se leen y sobre todo en el 2016 lo que los aspectos más más valorados este son esos que están señalados en verde y que han aumentado en más de 10% que son la disminución de exámenes duplicados la reducción de los errores en la administración de medicamentos a pacientes y la reducción de errores médicos es decir es como que ya estamos alguien en algún momento dijo bueno esto es como como que venimos aprendiendo la clase teórica de la informática médica y es que bueno algunas cosas van a estar pasando para mejorar en los servicios y la comunidad médica está viendo estos impactos positivos cuando hablamos de capacitación evidentemente ha tenido un aumento moderado ha habido capacitación un aumento del 2014 al 2016 de un 23 a un 30% pueden ver allí quizá un despegue un poco mayor en los médicos pero cuando ¿me pasás para la otra? cuando nosotros preguntamos cuáles son las barreras que se perciben cuando tenemos que implantar TIC en el sector salud lo que se ve justamente es la necesidad de que haya más capacitación ¿por qué? porque la capacitación actual de los funcionarios y la motivación de los funcionarios está siendo vista como uno de los factores que dificulta la implementación o sea quiere decir que nosotros necesitamos más capacitación aún de la que tenemos y esos dos elementos o barreras que se identifican son las que en realidad podemos trabajar más ¿no? por supuesto que evidentemente los recursos financieros para la inversión tecnológica también entra entre las barreras que son percibidas entonces a grandes rasgos lo que queríamos comentar los de los profesionales es que evidentemente hay un cambio hay una mejora hay un mejor acceso de los profesionales a la infraestructura que tienen que disponer para trabajar porque bueno nosotros decimos a ver vamos a implementar TIC o vamos a hacer un HCE entonces necesitamos lo que en algún momento una persona que está acá en la sala dijo el contexto habilitante ¿no? es decir necesitamos tener una computadora después necesitamos tener gente que pueda manejar esa computadora que pueda trabajar con esa computadora y necesitamos después organizarnos con áreas de TI que puedan llevar adelante un plan ¿no? entonces bueno la verdad que se ha visto de 2014 a 2016 esta mejora en los temas para los profesionales pasamos ahora a los usuarios y le vamos a dar la palabra a Gastón Gastón ha sido responsable de ir a todos los a todas las instituciones bueno a casi todas las instituciones hemos tenido también en este durante durante esta medición una aproximación de decir previo a la ida a las instituciones ir a las cámaras o aquellas agremiaciones a comentar a contar sobre este tema porque dar datos de salud no y datos de este tipo no es una tarea sencilla lo que si contamos y les decimos con 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 cierto orgullo es que si bien en el 2014 nosotros necesitábamos una carta para presentarnos en las instituciones casi en este a no ser creo que fue una institución que pidió una carta de decir de donde veníamos es decir las puertas de las instituciones estaban abiertas y esas puertas de las instituciones estaban abiertas porque tenemos un consejo asesor a quien quiero hoy en la en las personas que están aquí acompañándonos agradecer especialmente porque fueron los que nos abrieron las puertas de sus instituciones de su casa para que nosotros podamos con tranquilidad y con todos los recursos que eran necesarios poder llegar a tener hoy estos resultados si no hubiera estado si no hubiera mediado esa ese involucramiento seguramente no íbamos a estar teniendo los datos que tenemos hoy bueno a nivel de usuarios lo que se se trató es de tener una primera aproximación seguramente digamos incompleta porque la idea era tener un primer pantallazo de algunos elementos vinculados a como los usuarios o todos toda la población adulta en general se vincula con con algunos servicios que ofrecen las instituciones principalmente y uno de los elementos importantes era bueno ver el contexto de uso y de acceso de internet de la población porque eso de alguna manera es el marco más general que habilita o constriñe el desarrollo de servicios telemáticos o servicios online orientados al paciente entonces bueno para eso aquí tomamos una referencia de un estudio también muy reciente que hizo que hizo que hizo que hizo que hizo el estudio CAPS donde está muy bien focalizado este tema más que Juan ahí lo podés hola hola este estudio que hacemos es de conocimientos actitudes y prácticas de ciudadanía digital le llamamos así CAPS son las siglas en inglés y bueno finalizó este año digamos lo hacemos anualmente y la idea era tomar de ahí los datos que tienen que ver con el acceso y uso de internet digamos porque es nuestra información oficial más actual digamos para este tema y cotejarlo luego con la encuesta específica de salud lo que queríamos mostrar en esa gráfica es que digamos hoy por hoy el 87% de los uruguayos mayores de 18 años puede acceder a internet desde el hogar ya sea con una conexión al hogar o porque tiene internet en el teléfono celular bien 87% 77% son los usuarios de internet bien usuario se define como una persona que utilizó en los últimos tres meses internet 77% en uruguay 66% son usuarios diarios bien o sea 66% de la población mayor de 18 utiliza internet diariamente es un dato también muy fuerte entendemos y 48% son usuarios constantes son aquellos que están todo el día digamos con internet sobre todo por el móvil bien y a nivel de celular que también nos parece importante destacar porque digamos puede ser un canal más y puede ser un canal también para las instituciones de la salud digamos el móvil tenemos un 71% de los uruguayos que puede acceder a internet desde el celular un 64% que lo ha hecho en los últimos tres meses y un 54% que lo hace diariamente bien o sea que de nuevo reforzar esta idea de que del otro lado digamos del lado de la demanda potencial de servicios de información etcétera que tengan que ver con la salud digamos tenemos una población ya muy preparada y muy conectada digamos muy expuesta a las nuevas tecnologías uno de los elementos que buscamos ver es bueno qué información busca la población adulta los usuarios vinculados a la salud entonces les preguntamos bueno en los últimos meses qué tipo de información buscó en internet bueno vemos que el 51% dice haber buscado información sobre enfermedades y tratamientos y un 45% sobre ejercicio o nutrición mientras que la búsqueda de información sobre instituciones prestadoras de salud de servicios de salud es más baja en torno al 19% un poco esto también se vincula con el dato que vamos a ver a continuación que es bueno qué porcentaje de la población accedió alguna vez a la página web de su prestador de su institución principal y ahí lo que vemos es que es el 23% casi uno de cada cuatro adultos reconoce haberse entrado a la página web al sitio de su prestador mayoritariamente ese público que nos dijo eso lo hizo en el último año y es importante tener en cuenta que y eso lo vamos a ver a nivel de la información de instituciones es que a nivel de instituciones prestadores integrales todos refieren tener portal tener sitio web con lo cual ahí el potencial sería el 100% que podría haber accedido a la página y solamente lo hizo el 23% también es importante sí destacar que al igual que lo que es el acceso y uso de internet estos comportamientos en este caso el acceso a la página o al sitio web de su prestador tiene digamos diferencias importantes por algunas variables relevantes como puede ser edad pero particularmente lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico o el nivel educativo de las personas si analizamos de ese 23% en realidad en el nivel alto es el 49% que alguna vez entró a la página o al sitio de su prestador mientras que entre las personas de negocio económico bajo eso desciende al 6% entonces vemos ahí que hay una brecha muy importante y que eso también marca algunas posibles barreras o elementos para trabajar al momento de las instituciones vincularse con sus usuarios sí ahí hay una una diferencia última a apuntar digamos entre ese 23% que accede a la página web de su institución digamos como veíamos recién hay un gran porcentaje por fuera que está buscando información de salud digamos y que no lo hizo a través de la página web de su institución sabemos que la información que se brinda a través de los portales digamos no necesariamente tiene que ver con hábitos saludables etcétera pero podría o podrían tenerlo como referencia digamos y evidentemente hay un porcentaje muy grande la mayoría que se escapa digamos y busca la información por otro lado bien en cuanto a los servicios en la encuesta también valoramos bueno el conocimiento el uso el acceso a servicios ofrecidos al paciente aquí les queríamos mostrar un elemento que era bueno analizando y tomando en cuenta que la mayoría digamos declara que su institución no ofrece algunos de estos servicios que vamos a ver o no los conoce también nos interesaba ver cuando le preguntamos qué servicios que su institución podría ofrecer vía internet obviamente vinculado al usuario le gustaría contar o le gustaría que su institución ofreciera y allí vemos que claramente la amplia mayoría de la población declara que justamente le gustaría le interesaría poder contar con servicios que su institución tanto vinculado a la solicitud y agenda de exámenes y de consultas médicas un 80% también nos dice que le gustaría tener acceso a su historia que eso es interesante porque de alguna manera marca que hay cierta requisitoria o cierto interés por parte de la población también teniendo en cuenta los márgenes de conocimiento que puede tener sobre el concepto de historia clínica que tiene la población digamos que no es parejo pero ya hay un 80% que nos manifiesta que les interesaría tener acceso a ellos también otros servicios que les interesan por ejemplo la visualización de resultados y otros más Bueno y volviendo entonces al tema de las instituciones y datos específicamente de infraestructura estamos viendo ahí en esta diapositiva cuál es el uso de computador en las distintas áreas es decir este digamos que es un elemento básico primario porque bueno tenemos que partir de tener una computadora para poder trabajar entonces ahí vemos del 2014 en los sectores de internación de un 79% pasamos a un 98% en los consultorios de un 70% un 81% en este caso vale la pena recalcar que a partir de esta medición estamos también solicitando la información sobre los consultorios en pediatría y los consultorios de ginecología por lo que eso está relacionado con los objetivos también de 2020 del ministerio de ver cómo vamos a ir implantando el certificado en acido bioelectrónico y demás y en el bloc quirúrgico que aumenta a un 91% seguido con esto bueno la cobertura de la red interna que también hay una buena un buen aumento de esto ahí estamos presentando el total de instituciones y de prestadores integrales porque bueno tener esa conexión interna es importante para poder continuar con el proceso la existencia de conexión a internet se viene manteniendo desde 2014 a 2016 lo que si hay un aumento en la velocidad de bajada de los datos y eso también es una buena noticia para ir avanzando en los temas de infraestructura es decir venimos de tener la computadora después venimos de ver dónde están esas computadoras para trabajar después venimos de ver si tiene esas computadoras que están en las distintas horas tienen una red interna estamos viendo ahora la conexión a internet y la existencia de un área de TI que ya nos da un nivel de organización de organización de de cómo las instituciones van organizando sus áreas de TI y si bien no es una gran diferencia si podemos ver que todos los prestadores integrales en esta medición tienen una un área de TI y sobre todo la diapositiva que ustedes están viendo en este momento es cómo las instituciones que tienen una área de TI están ya involucrando personal de salud ¿no? personal con formación en medicina con formación en registros médicos o en enfermería y ustedes pueden ver ahí que hay un si miramos el total de instituciones hay un un franco aumento del 9% al 33% para los que tienen formación en medicina del 9% al 21% para los profesionales de registros médicos y quizá lo que quisiéramos ver un poco mayor pero bueno esto es lo que tenemos y es lo que nos dan los datos los datos nos van mostrando la foto de lo que está pasando y ver que por ejemplo en enfermería del 3% pasa al 10% pero es una digamos que esto sí es uno de los indicadores que nos está mostrando que hay un mayor involucramiento de las áreas de medicina en las áreas de TI de cada una de las instituciones sí en cuanto a esto que llamamos de la seguridad y el respaldo de la información evidentemente toda la comunidad de salud tiene claramente que los datos de salud son datos sensibles son datos que tenemos que cuidar y que evidentemente todas las instituciones que hemos encuestado o sea 98% en el 2016 y también ya en el 2014 tenían esa conciencia de la importancia de respaldar los datos se sigue manteniendo y también recabamos y relevamos los medios de respaldo de esa información para después ver de qué manera eso puede ir impactando en el avance que se vaya teniendo de los datos le voy a dejar esta a mi compañero que es especialista en firma electrónica algunos detalles con el uso de por ejemplo lo que es algunos estándares que se empezaron a adoptar con la historia clínica electrónica nacional uno de estos fue el uso de la firma electrónica simple y avanzada y el concepto que dentro de lo que implicaba generar documentos clínicos electrónicos era necesario también generarlos con una firma avanzada entonces vemos que del 2014 al 2016 ya las instituciones empiezan a generar documentos utilizando firma electrónica avanzada en principio es de la institución pero ya para generar para lo que es la HCN es un indicador importante porque ya se está haciendo adopción de lo que es documentos clínicos electrónicos firmados y válidos legalmente de igual manera un elemento que hemos insistido en el uso dentro de los estándares del programa es el uso de los OIDES los OIDES básicamente son identificadores de diferentes catálogos que se intercambia información dentro de la historia clínica los OIDES se utilizan para identificar personas identificar profesionales instituciones repositorios documentos son unos números que se gestiona con la raíz del país y de cada institución entonces esos OIDES ya están siendo adoptados por las organizaciones dentro de su sistema de información para que generen documentos intercambiables y que los podamos tener en un repositorio en principio local y en un momento ya de intercambio a nivel nacional Esas últimas diapositivas por ejemplo del tema de los OIDES es un tema que se incluyó en la medición 2016 por eso no tenemos un comparativo con el 2014 pero entendimos que era importante tenerlo como decía también Juan al principio en esta medición nosotros estamos teniendo todos los datos que la metodología nos da pero también debemos incluir aquellos datos que hacen al trabajo y a ver cómo nosotros vamos avanzando en el programa y este era uno de los datos que nosotros queremos tener también para seguir midiendo cuando tengamos las próximas mediciones como es lo de OIDE o como es lo de la firma electrónica avanzada en el tema de instituciones y en los servicios online orientados al usuario lo que lo que vemos es que el 85% de las instituciones encuestadas tiene una página web y el 100% en los prestadores integrales de todas maneras si ustedes ven y pueden leer allí el mayor digamos el mayor porcentaje se da en leer información incluyendo médicos y horarios digamos que era lo básico que queremos como un usuario yo sentada acá como usuaria lo único que quería no solo quiero saber eso y quiero saber mucho más y los usuarios en la encuesta también nos dijeron que quieren saber mucho más por lo cual las instituciones vamos a tener que ir preparando para brindar esa información que la gente está esperando también por ejemplo agendar consultas agendar exámenes poder visualizar resultados de exámenes digamos que hay instituciones que nos han dicho también que pueden ver su historia o que pueden agregar información a la historia por parte del paciente es decir estas cosas están pasando ya y esta quizá fue una de las diapositivas que trabajamos también con el consejo asesor porque son cosas que tenemos que también ver de que ya el usuario lo está utilizando hay algunas instituciones que lo están ofreciendo y nosotros necesitamos tener un marco normativo y una claridad para poder dar respuesta a estas necesidades o a estos requisitos esta forma que nos están diciendo los usuarios que está pasando y las encuestas que lo están ofreciendo las instituciones que lo están ofreciendo en cuanto al registro electrónico quizá acá esta es una de las de lo que más quisiéramos que se llevaran en ustedes hoy como como gran como gran este como gran como dato del escenario que estamos en la actualidad que es como ustedes ven allí todos los registros electrónicos todos los registros perdonen que yo me doy vuelta pero allá yo no veo la mayoría de los registros son electrónicos la mayoría de los registros son en papel o todos en papel entonces lo que sí nosotros tenemos que ver ahí es que hay un avance muy importante del 2014 que del 28% de los que tenían la mayoría y todos en papel pasamos en el 2016 a tener un 57% entonces son datos que manifiestan que esta información que se está almacenando por parte de los pacientes en forma electrónica en nuestras instituciones ha tenido un cambio ha aumentado y el cambio es considerable y muy interesante para todo el digamos todas las aplicaciones que se vayan a ir avanzando y si nosotros avanzamos en cuáles son los tipos de datos que consultan evidentemente ustedes ven allí en primera en al principio los datos de identificación de los pacientes o de admisión transferencia y alta pero sí lo que queremos recalcar acá es el aumento que hay en la información almacenada relacionada con los datos clínicos del paciente que eso es una cuestión más nueva es decir en 2014 se utilizaba evidentemente lo primero que se ve es el padrón quién es el usuario y ahora ya hay un aumento en los datos clínicos por ejemplo en el reporte de exámenes radiológicos en la lista de medicamentos prescriptos o también en el diagnóstico de problemas y condiciones de salud que se ve ese aumento seguido más también esta es una 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 diapositiva importante que también sería bueno que ustedes se queden con esta idea que ya la planteó Pablo al comienzo y es que en 2016 hemos tenido un aumento un aumento franco de esto de que las instituciones tienen algún sistema de HCE en alguna de sus áreas y en los prestadores integrales el 100% manifiesta que ya tiene esto por lo cual esto ha sido un avance si nosotros vemos el escenario de 2014 y 2016 y si nosotros vemos desde que áreas se accede a las funcionalidades de la historia clínica electrónica que son donde nosotros analizamos que fue quirúrgico internación ambulatorio y emergencia también vemos que hay un franco aumento allí ustedes pueden ver mirando el total de instituciones del 17% pasamos a un 37% en el 2016 en internación de un 23% un 42% en ambulatorio de 45% a 59% y en emergencia de 35% a 62% es decir estamos viendo cómo se empieza a acceder a las funcionalidades del HC desde estas áreas digamos de estas cuatro áreas clave de la institución y de la atención del paciente y si nosotros trabajamos el tema de cuáles son las tareas que se pueden hacer desde los sistemas electrónicos de gestión clínica ahí vemos que también hay un significativo aumento de algunas de las tareas como codificar la información proporcionar los informes de alta e ingreso de alta de internación prescribir exámenes de laboratorio prescribir medicación son estas últimas que vemos en la diapositiva ingreso de anotaciones o notas de evolución en las consultas o en la internación nos están diciendo cómo los médicos están trabajando e incorporando esto a la historia clínica y hay un aumento en estos últimos y evidentemente las tareas que se pueden hacer desde los sistemas electrónicos de gestión clínica también van a incidir en lo que después vamos a presentar como el nivel como una medida resumen del nivel de madurez en que se encuentran las instituciones bueno ahora estamos pasando a un tema de cómo las instituciones nos comentaron que se están almacenando las imágenes y los informes y acá lo que cabe recalcar es que digamos que casi el 75% de las imágenes de estas instituciones están guardando las imágenes en forma electrónica y también los informes y esto en realidad más allá de las diferencias que puedan tener los distintos informes los distintos tipos de estudios que no es un tema que vamos a analizar acá lo que sí nos dice es que este es un primer paso estamos almacenando electrónicamente y si almacenamos electrónicamente vamos a poder lograr integrar esta información a la historia clínica para poder visualizarlo desde la historia clínica y eso es lo que nos tiene que interesar más de esta diapositiva y de estos datos y cuando se les pregunta a las instituciones la capacidad potencial de interoperar porque si ustedes ven bien la pregunta es los sistemas electrónicos de gestión del área utilizado por el personal de salud permite alguna de las siguientes funciones es decir si permite interoperar o sea la respuesta es que sí y en el caso este nos dice que de 2014 que había un 22% pasamos en el 2016 a tener un 48% y cuando hablamos de cuáles son digamos lo que se hace para poder interoperar vemos que evidentemente hay también un gran aumento de por ejemplo enviar y recibir resultados de exámenes de laboratorio con otras instituciones enviar o recibir reportes de asistencia prestada o enviar y recibir informes de exámenes de imágenes es decir lo que nos está diciendo es la capacidad de interoperar entre las instituciones también esto tiene que ver en que las instituciones durante todo este año se prepararon para un evento muy grande que fue la Conectatón que demostró la capacidad de poder conectarse entre las instituciones y que ustedes todos conocen del evento y que evidentemente ha tenido un impacto positivo y si hablamos de la existencia de medidas de soporte a los profesionales en la toma de decisiones también hubo un aumento por ejemplo en el tema de guías clínicas prácticas y protocolos en los recordatorios ahí ven uno muy alto que es el recordatorio alerta de interferencia de medicamentos en exámenes de laboratorio es decir son todas funcionalidades que se empiezan a utilizar en la HC y que empiezan a tener realmente un impacto para digamos la atención del paciente bueno ahora le vamos a dejar para finalizar bueno esto es básicamente también se revisó qué tanto se están usando los estándares dentro de los sistemas de historia clínica de las organizaciones entonces dentro de los cuatro áreas donde se identificaban aplicativos de historia clínica qué tanta adherencia hay a uso de estándares de HCN los estándares de HCN como les comentábamos están orientados a los documentos clínicos los documentos clínicos basados en CDA en el uso de OIDES de identificadores cosas que hemos ido definiendo en las jornadas que varios de ustedes conocen y que hemos podido implementar y que existen guías entonces para nosotros es importante ir midiendo qué tanto se empiezan a usar esos estándares dentro de los sistemas informáticos entonces pues vemos que también corresponden bastante a los niveles de informatización de las organizaciones en mayores niveles pues en emergencias en las áreas ambulatorias y en internación y bueno ya que inician a usarse los sistemas de información en los bloques quirúrgicos pues también algunos están haciendo uso de estándares allí también eso para finalizar hay un tema que creo que es interesante del trabajo que también se realiza con el 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 proyecto como tal que es un índice de madurez el índice de madurez lo que busca es hacer como yo ubicarme mi organización qué nivel de madurez tiene con relación a las TIC y lo que busca principalmente es también trazarnos metas en nuestro hacia adelante o sea hoy tengo hechas unas cosas qué cosas debería ir desarrollando y buscar si estoy en un nivel de crecimiento básicamente porque el nivel de madurez va a pintar eso o sea logré esto como que cuál es la siguiente fase entonces los niveles de madurez desde el 0 al 6 o sea esto no es una escala HIMSS que el HIMSS tiene una escala propia esto es una un nivel de madurez construido por el equipo por nosotros un poco contextualizado al país lo que buscábamos era identificar existe algo o sea las primeras cosas es si existe algo o no existe después si existen esfuerzos aislados después esos esfuerzos aislados empiezan a registrar información básica clínica solamente un registro del tipo de consulta información del paciente y después esos sistemas de información también empiezan a registrar datos por ejemplo de evolución de notas clínicas del acto clínico y a veces también los sistemas de información empiezan a ser más específicos en áreas críticas o de mucho manejo de información como por ejemplo los resultados de laboratorio las áreas de imágenes las áreas de farmacia entonces son áreas que definitivamente por la complejidad por el volumen por la alta transaccionalidad de operaciones consideramos importante que sean estén incluidas en las necesidades de interoperar dentro de la historia clínica de la organización es decir es importante estar conectado con el laboratorio es importante estar conectado con las imágenes con la farmacia porque generalmente esos son sistemas de información diferentes con los cuales al no estar conectados o al no tener interacción pues implica procesos de redundancia manuales y demás entonces la escala de madurez pinta un nivel cero básico un nivel 1 y 2 perdón un nivel cero existente el 1 y 2 es básico el 3 y 4 es un nivel intermedio básicamente donde ya hay un registro de datos donde ya hay información clínica asociada donde ya hay algunos documentos clínicos iniciales y el nivel 5 y 6 principalmente está orientado ya a la generación de documentos clínicos a la integración de áreas y a la posibilidad de intercambiar documentos entre organizaciones entonces ese concepto de nivel de madurez lo medimos en el 2014 lo medimos en el 2016 y este es como el resultado nota al pie digamos hay un documento después específico que pueden consultar donde está bien operacionalizado digamos las variables que se consideran para entrar en cada uno de los niveles entonces como como resultado en el 2014 si vemos obviamente los niveles 0, 1 y 2 de mayor proporción lo interesante para el 2016 es que ya vemos que el nivel 5 aparece es decir ya empezamos a generar documentos clínicos electrónicos empezamos a integrar las áreas todavía no aparecieron el nivel 6 que es básicamente el de intercambio entre organizaciones pero que es el que esperamos que se dé en los siguientes periodos claro y de hecho el tema de madurez es esa no es un ranking es medirnos hoy hago esto y mañana tengo una meta siguiente hoy logramos los 5k y mañana los 10k bueno hasta ahora en realidad lo que le queríamos era justamente presentarles estos los principales resultados que ustedes ven allí después esto va a estar disponible e invitar a Andrés Fernández de Cepal que nos que nos haga un comentario sobre sobre estos datos porque siempre es bueno que alguien de fuera nos diga ¿no? bueno todo lo que ustedes se creen que están muy bien por acá no va o mejor esto habría que medirlo de esta otra manera entonces es importante que alguien que tiene formación que tiene una experiencia muy grande Andrés nos viene acompañando desde el comienzo de Saluduy agradecemos especialmente que que haya venido por estas 48 horas a Uruguay este en pleno en pleno partido de Uruguay contra en plena eliminatoria y este y bueno y además agradecerte también especialmente y públicamente toda la la contribución que has hecho al programa en esta área Bueno muchas gracias buenos días la verdad que estoy aquí por distintas razones la primera es porque parece que vine a reprimir frustraciones entonces no voy a hablar de fútbol efectivamente como decía Cecilia vengo acompañándolos desde el comienzo y creo que es un elemento muy destacable el hecho que desde un principio cuando se diseña este programa se haya planteado la importancia de medir lo que se está haciendo porque eso no es habitual en la región yo diría que más bien lo habitual es olvidarse de la medición o bien comienza muy tardíamente y este es un tema que se hace relevante precisamente porque hay que acompañar desde el comienzo lamentablemente como muchas de las cosas que hacemos enfrentamos restricciones presupuestarias entonces uno quisiera muchos de ustedes seguramente quisieran ver más datos que se midieran otras cosas y probablemente lo que está hoy día disponible no satisfaga necesariamente este digamos todas las inquietudes que puedan cada uno de ustedes tener porque finalmente ustedes trabajan en distintas áreas provienen de distintas disciplinas y naturalmente van a tener necesidades de información diferentes hay que buscar un común denominador que sea razonablemente suficiente para responder a un mínimo de información y yo creo que esto se ha estado logrando razonablemente bien respecto de los resultados la verdad hay muchas cosas que se podrían comentar no tenemos mucho tiempo pero voy a plantear unas tres o cuatro cosas que me parecen importantes en primer lugar yo creo que aquí se presentan desafíos voy a tratar de centrarme como los desafíos que enfrentamos no solo de medición sino que de operación y de objetivos a cumplir veíamos que los usuarios acceden o tienen la posibilidad de acceder a internet de manera bastante importante veíamos también que las instituciones los prestadores tienen páginas web en su gran mayoría y sin embargo veíamos al mismo tiempo que muy pocos son los usuarios que acceden a las páginas web de las instituciones y cuando se les pregunta a los usuarios qué es lo que les gustaría que las instituciones les proveyera a través de sus páginas web lo que vemos ahí es un divorcio es decir aquí el primer desafío que enfrentan todos ustedes es cómo vincular los avances por el lado de la oferta de servicios vía internet de los prestadores con los requerimientos que tienen los usuarios y claramente cuando uno mira los datos que aparecen en este estudio los requerimientos tienen que ver con facilitarles el acceso que sea más fácil tomar horas para citas médicas que sea más fácil conseguir una hora para los exámenes y así sucesivamente aquí hay un primer desafío que es cómo avanzar en la compatibilización de la oferta y los requerimientos que tienen los usuarios entonces es un desafío para los prestadores pero también es un desafío para AGESIC para avanzar en esa dirección de esto mismo se diría otra cosa que también es relevante y es que los usuarios todavía no están pensando en los beneficios y eso no es raro que ocurra no están pensando en los beneficios de la historia clínica o sea están pensando en sus necesidades más inmediatas pero ya va a venir eso después ¿por qué digo va a venir? porque cuando se consulta a los profesionales de la salud lo que vemos es que si tienen ya conciencia de cuáles son los beneficios que tanto para ellos como para los pacientes tienen estas tecnologías como por otro lado los usuarios están consultando vía internet sobre tratamiento y esas cosas créanme que no va a pasar mucho tiempo en que también acá veamos una confluencia de opiniones al respecto el otro tema que habría tal vez que darle un poquito más de vuelta digamos aquí no lo vamos a resolver ahora pero se los dejo planteado es que al comparar las percepciones que hay con respecto a beneficios o impactos como se le ha llamado valoración de impacto y la percepción de barreras cuando juntamos estas dos cosas que normalmente no se juntan porque uno tiende a ser como análisis diferenciado a ver qué es lo que se percibe como positivo qué es lo que se percibe como en este caso más bien negativo pero si lo juntamos yo diría que todo da un conjunto más bien positivo es decir tanto aquellas barreras percibidas como la valoración de los impactos dan cuenta de un nivel de conocimiento y de compromiso muy interesante por parte de los profesionales de salud es decir yo no miraría como digo estas percepciones de barrera como algo negativo yo le daría la vuelta a eso y lo vería como algo positivo porque digamos insisto ambas apuntan en una misma dirección tanto las positivas como las negativas que tienen que ver con esta valoración finalmente de que se está trabajando en una línea adecuada en una buena dirección aunque seguramente faltan cosas pero se está trabajando en una buena dirección paralelamente con eso sin embargo hay un tema un par de temas que que se podrían discutir un poco más en profundidad y que tiene que ver con dos elementos que también aparecen en este estudio un poquito tal vez más menos destacados digamos porque las cifras no son muy altas pero creo que son suficientes como para tomarlas en cuenta que tiene que ver con las percepciones respecto de políticas y respecto de financiamiento no me recuerdo ahora exactamente las cifras que se que se mostraron no ven al caso en todo caso que las busquemos pero sí creo que ahí hay un área de la cual en la cual va a haber que trabajar bastante y eso es un tema que probablemente sea de principal responsabilidad del consejo asesor y su relación con los prestadores en lo que refiere a cuáles son las perspectivas de financiamiento y cuáles son las definiciones vigentes y la vigencia que esas definiciones tendrán respecto de las políticas a implementar ahí hay un área que yo creo que si bien insisto aparece un poquito minimizada en el estudio pero creo que es relevante y que no podemos desatender luego volviendo al tema de los usuarios y esto no tiene que ver precisamente o sea tiene que ver pero indirectamente con salud pero aquí hay otro desafío que queda planteado tal vez para GESIC en general digamos que llama la atención cuando ese pequeño 21% que consulta o 23% que consulta las páginas web se desagrega por nivel socioeconómico que básicamente es una desagregación de nivel educacional lo que vemos es que aumenta al 49% para el estrato más alto o los estratos superiores por lo tanto 49% o 50% la mitad de la población más educada del país es la que accede y lo que eso nos está reflejando es que todavía a pesar de lo que Uruguay ha venido haciendo en esta materia todavía hay una brecha digital importante y esa brecha digital va a repercutir y probablemente ya está repercutiendo digamos en los avances que se pueda tener desde el sector salud entonces digamos uno no puede pensar que los sectores van a avanzar cada uno por separado o sea la gran ventaja al existir una institución como AGESIC que no existe exactamente así en otros países de la región es que se puede pensar el tema de desarrollo de TIC en forma global entonces no podemos si queremos avanzar por el área de salud no podemos desatender simultáneamente la necesidad de reducir la brecha digital y por último a propósito de la no dos cosas más los resultados del estudio son en general yo diría bastante auspicioso pero ojo con una cosa importante cuando se presentan y se miran digamos los datos de las instituciones son datos de las instituciones es decir no son datos de los pacientes y quiero hacer esa aclaración bueno no tengo ahora acá no tengo alguna cifra en particular para dar el ejemplo pero si nos dicen mire el 50% de las instituciones ya tiene historia clínica funcionando estoy inventando la pregunta obvia es bueno y eso a cuántos pacientes corresponde dentro de esas instituciones porque pueden tener pero uno dos diez pacientes de los mil o no sé cuántos que tienen pero esa es una pregunta posterior a lo que ya se está midiendo lo dejo planteado también como un desafío en este caso para los requerimientos de medición y por último ahora sí con respecto al índice de maurés mucho se habla del índice de maurés de GIMS que en mi opinión no es más y me disculpará si hay alguien acá muy cercano a GIMS no es más que la medición del volumen de inversiones que tienen las instituciones es decir no entrega mucho más que eso y finalmente se ha transformado en una herramienta publicitaria de marketing exactamente para las instituciones de salud que colocan en sus publicaciones vía periódico somos nivel siete GIMS y lo que se necesita y por eso que hemos estado desde un comienzo como decía trabajando en este tipo de instrumentos lo que se necesita es poder tener instrumentos que sean útiles a los procesos de toma de decisión de los países no de una de un estándar en este caso es un estándar a diferencia de lo que nos comentaba Fernando hace un rato es un estándar que no nos es necesariamente útil GIMS es una institución sin fines de lucro en Estados Unidos pero es un muy buen negocio no es más que eso necesitamos entonces desarrollar instrumentos propios y creo que lo que se ha venido haciendo acá en salud y con este índice madurez que además puede seguir desarrollándose porque si ustedes se fijan bien en el nivel seis todavía no se está incluyendo todo todavía se pueden agregar niveles entonces es una herramienta que no solo sirve para medir lo que se está haciendo pero también es una herramienta para empujar a seguir haciendo otras cosas entonces yo creo que eso es muy valioso nada más gracias bueno agradecemos en los comentarios de Andrés que con un gran poder de síntesis y de visión global nos van indicando qué cosas tenemos que tener en cuenta en adelante y cómo podemos ir mejorando a lo cual ya en público lo estoy comprometiendo para que nos sigas acompañando en el proceso de ir mejorando bueno esta primera parte era entonces tenía como propósito justamente comentarles esto de por qué era la necesidad de medir cómo hicimos esa medición cómo la hicimos en 2014 la estamos repitiendo en 2016 la idea es poder respetirla en dos años más y ver cómo seguimos mejorando en esto invitarlos al break y después del break vamos a tener la presentación de los datos de Brasil y digamos el cierre que nos va a dar Andrés muchas gracias aplausos que nos va a dar un saludo que nos va a dar